Hola, bienvenida, bienvenido a este curso que ubica el foco en el hecho que supone programar y educar para la adquisición de competencias. ¿Cómo comencemos? Lo haremos como habitualmente actuamos, pensando en cada alumno, en cada alumno y en cada grupo. ¿Y con qué contamos de partido? Con unos referentes curriculares. Estos, como ya conocemos, están integrados por las competencias clave, que se concretan a su vez en descriptores operativos, las competencias específicas de cada área, los saberes básicos, los criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje. ¿Y cómo comenzamos? En principio, desarrollamos nuestra acción docente dentro de un centro educativo. Un centro que ha establecido unos determinados compromisos ligados a un modo de comprender la acción educativa y asociados también al espacio vivencial del alumnado. Indudablemente, estos referentes educativos han de permear nuestra acción didáctica. Por otra parte, nos hallamos ante las demandas derivadas de cada clase y dentro de cada clase, de cada alumno o de cada alumna. Y dentro de este puzzle, contamos también con lo que establece el currículo oficial. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Es preciso graduar por cursos. Para ello, hemos de tener en cuenta que las competencias específicas se abordan en todos los cursos que constituyen un ciclo o una etapa. Por otra parte, hemos de distribuir saberes básicos y criterios de evaluación. Y, en cualquier caso, hemos de ser conscientes de que tanto saberes básicos como criterios de evaluación pueden ser referentes para varios cursos consecutivos. Y, finalmente, diseñamos las situaciones de programación. Esa determinación de las unidades de programación que integra cada curso o, en su caso, cada ciclo, es clara. Y, entendiendo que tenemos posibilidades de toma de decisiones dentro de un currículo semidefinido, podemos, incluso, reservar algunos momentos a lo largo del curso para generar unidades de programación asociadas a lo que acontece en nuestro entorno en ese momento. ¿Qué nos aporta este modo de hacer? Habitualmente, veníamos de un modelo en que los distintos niveles de delimitación curricular estaban claramente definidos. El primero, constituido por los reales decretos de currículos, los currículos autonómicos. El segundo, el de la programación didáctica. Y el tercero, el asociado a las programaciones de aula. Incluso hay quienes establecían un cuarto nivel de delimitación curricular, el que tenía que ver con las adaptaciones curriculares asociadas a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Y qué ocurría en ocasiones? Que existía una desconexión entre el segundo nivel de comunicación curricular, el de la programación didáctica que se elaboraba y a veces se archivaba, y el de la programación de aula, el de las unidades de programación, que vertebraban verdaderamente nuestra acción educativa. En este caso veremos que segundo nivel y tercer nivel se integran dentro de un conjunto, de forma que, a la vez que estamos elaborando nuestra programación didáctica, estamos integrando en ella ya nuestras unidades de programación. Y esto es claro. De este modo, a la hora de construir nuestro curso escolar, podemos comenzar por delimitar las unidades de programación. A continuación, para cada unidad de programación seleccionamos las competencias específicas y de forma indirecta las competencias claves sobre las que se accederá a través de sus descriptores operativos, los criterios de evaluación y los saberes básicos. Concretamos después las situaciones de aprendizaje, las asociamos a alternativas metodológicas y finalmente determinamos cuáles serán los procedimientos y los instrumentos de evaluación. Permitidme que sea reiterativo y plantee de nuevo. Delimitamos unidades de programación. Para cada unidad de programación seleccionamos las competencias específicas que se vincularán con descriptores operativos de las competencias clave. Determinamos los saberes básicos que serán necesarios para la adquisición de esas competencias. Delimitamos los criterios de evaluación. Creamos las situaciones de aprendizaje. Asociamos esas situaciones de aprendizaje a alternativas metodológicas y completamos los procedimientos e instrumentos de evaluación. Todos estos elementos se integrarán ya dentro de la programación didáctica. Es decir, simultáneamente estaremos definiendo el segundo y el tercer nivel de concreción currícula. Y, centrándonos ya en las unidades de programación, vemos que estas se construyen a través de situaciones de aprendizaje que integran alternativas metodológicas y que, a su vez, hacen un recorrido por saberes básicos que, en última instancia, nutrirán la adquisición de competencias específicas e, indirectamente, la adquisición de competencias clave. Mientras, los criterios de evaluación servirán de referencia para la evaluación del proceso y también para la evaluación de los resultados de aprendizaje y los procedimientos e instrumentos de evaluación se integrarán dentro de la acción didáctica en aras de promover una evaluación con una auténtica orientación formativa y formadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!